Ay, perdón, señor. Perdón. Oye. No. Perdón. ¡Au! Ese es el sitio de mi hijo. ¡Ay, papá! Bueno, ya está bien. Me da igual. Me voy a la oficina. Peter, llévame el café a la camioneta. Enseguida, señor. Pero desayunaré en mi cuarto, gracias. Como no, mada. Peter, yo no voy a tomar desayuno. Estoy esperando a las chicas para ir a correr. Ok. Si todo el mundo se va, entonces nosotros también salimos. Vámonos, Fabricio. Pensándolo bien, aún tengo un poco de tiempo. Cambié de opinión, tomaré el café aquí. Y las chicas están demorando. ¿Puedes sentarte, Fabric? Gracias. Es mejor tenerlos en casa. A que salgan solos por ahí. Alguien tiene que vigilarlos. Tiene una sorpresita, ¿no? Sí. ¿Pero en qué parte está? No te voy a decir. Ah, vida eres. Sí. Gracias. Peter. En lugar de vigilarnos, ¿por qué mejor no vas a despertar a mi hermanito, el niño genio? Mira la hora que es y todavía sigue dormidote. Es que la señora me encargó que... Peter, yo sé que a ti te encanta despertar a mi hermana. Bueno, la verdad... Además, ¿qué podemos hacer, Fabricio y yo, mientras tú te vas a despertar a mi hermano dos minutos? Nada más, dos minutos. Está bien. No me demoro ni dos minutos. Joven. 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 Está seco. Ah, pero esto yo lo soluciono en un santiamén. Disculpe, joven. Sufri un rebalón. ¡Peter! No sé lo que me pasó. Lo siento, joven. A la gente le gusta, es como un idioma universal. Ya desperté al joven Nicolás. Y yo... ¡Ah! Pero yo te quedo... Ay, tú sí que sabes ser inoportuno, Peter. La señora Francesca me dejó una misión y le he fallado. Ay, fue solo un beso, Peter. Y cuidadito con andar de chimoso con mi mamá y con la nona. ¿Aló? Residencia Maldini. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Voy para allá. ¿Y este? ¿Qué moscale pico? Al fin son. ¡Pompadre! ¿Qué tal? ¡Pompadre! 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 ¡Pompadre!